Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme, chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó Baby dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, si mi corazón jamás te importó No, no Dije que ni para asimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos, pero no hacemos mal No queremos, pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me diere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, 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 no El que la suerte se la paga Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Incontable a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, 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 no Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no, no Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón No es tan complicado, nena Me acerco a tu cuerpo y cama Después de tres días en vela Vamos a prender una vela Me encanta vivir así Me quiero morir así Fumando a tu lado un rims Y darte lo rico ahí No importa que digan Que no es real lo que nos pase Y que te no miren Porque la envidia lo mata Noẩde lo chaotic Esto ya ves Que no es grande Que no, no Tod